La mano abierta para recibir y para dar. Para recibir y para dar, porque lo difícil es recibir. Y solo cuando recibimos de verdad y sentimos que recibimos somos capaces de dar al otro. Entonces, nuestro lema de Únete es lo que es esta mano. Esta es vuestra mano para nosotros, que está totalmente abierta para recibir, que tenéis el corazón abierto para recibirnos y que os lo agradecemos infinitamente, porque si no estuvierais aquí no podríamos dar. Nosotros tenemos las manos inmensamente llenas para daros todo lo que tenemos de conocimiento. La casa es vuestra, los amigos nuestros son vuestros, todo es vuestro, con toda la grandeza de mi vida. Y entonces lo que os pedimos es que abráis la mano también a otra gente. Muy bien, muy útil, muy preciso, muy amplio y estupendo. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado un poco descubrir mi yo interior. No, pero me ha parecido muy interesante. Me ha encantado el curso, me ha gustado mucho. Y me ha sentido muy identificado. Los dos primeros meses hemos dado todo gratuito. Los dos siguientes meses vamos a dar de comer a las personas que no tienen. Estamos unidos al Banco de Alimentos y cuando vienen tienen que traer un kilo de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos. Dos meses de intercambio, dos de regalo total y dos de intercambio. Espero que les parezca buena idea y que sigan viniendo, sobre todo que sigan viniendo. Gracias a esta iniciativa hemos recibido un curso a cambio de ofrecer un kilo de comida por cada hora de formación. Es una iniciativa fantástica lo que está haciendo el Instituto UNED. Si vosotros tenéis algún valor escondido, sacarlo, que nos hace mucha falta. Y queremos más cursos de UNED. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!